¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Xavi, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les vamos a estar mostrando de este evento que está pasando, pero ya, pero ya mismo. Bueno, acá podemos ver que salió la SCAR de doble velocidad y todas las SCAR de la incubadora. Lo único que nosotros tendríamos que hacer para poder canjear es conseguir uno de estos tokens del año nuevo 2020. Que pues este evento va a estar disponible desde el 23 de enero hasta el 31. Va a salir una look royal especial del evento lunar. No sé si va a llegar a nuestra región, pero en la región de China ya está. Y lo vemos que está aquí, está la SCAR de doble precisión, de doble rango. La SCAR titán, que es la mejor, la mejor, la mejor chico, es la mejor. Yo se la voy a estar mostrando acá. Y tenemos también la última, la SCAR verde, que sería la SCAR de la bestia. La que tiene doble daño y una de rango, ¿no? O algo así, o algo así, ya. Ah, díganme chicos, si ustedes quieren que sorteemos esto o que, bueno, no, no sortean, ¿no? O sea, si quieren que Garena lo sortee y que nos lo regale, dejen su like. Compartan chicos, si en realidad lo quieren. Aquí lo van a conseguir, va a ver aquí abajo de la caja, va a estar la otra caja de look royal antiguo. Miren, estamos acá y vemos que aquí el premio mayor tiene que ser uno de estos tokens. Vemos que valen 90 diamantes por giro, esperamos que valga más barato en nuestra región. Pero bueno, pues chicos, ahí lo vemos y nos puede salir una piedra. Como también nos puede salir los tokens y unas que otras armas con atributos. Ven que tiene doble daño, la fama es helada. Yo creo que está bien, vale la pena chicos. Espero que llegue a nuestra región, compártanlo chicos y guárdense su diamantito ya que hay recarga doble. Yo quiero ese car de doble velocidad. Ya saben chicos, denle like y si quieren saludos, comenten, nos vemos. Chau, chau.